Hola, bienvenido a este vídeo de introducción a Ruby. Mi nombre es Julio García, actualmente trabajo como desarrollador en 11pads. Allí utilizamos Ruby para hacer productos de ciberseguridad utilizando principalmente el framework Ruby on Rails. Un poco de historia sobre Ruby. Ruby fue creado en 1993 por Yokohiro Matsumoto en Japón. Mats, que tal así como se le conoce en internet, unió lo mejor de su lenguaje de programación favorito para crear un lenguaje potente, a la vez que flexible e incluso divertido. Mats siempre dice que cogió lo mejor de la programación de scripting de Perl e hizo incluso un lenguaje orientado a objetos más potente que Python. Así, centró sus esfuerzos en hacer un lenguaje que fomentara la productividad y que fuera, como digo, divertido escribirlo. Además, decía que es un lenguaje que primero le interesaba que fuera entendible por humanos y después por las máquinas. Es perfecto para principiantes porque es muy sencillo, muy robusto y tiene una orientación en un objeto, como veremos, muy fuerte. Algunas de las características de Ruby serían estas. En su web oficial de RubyLang.org lo definen como el mejor amigo del programador. Es un lenguaje de propósito general, esto quiere decir que con Ruby podemos desarrollar todo tipo de aplicaciones diferentes, desde aplicaciones y servicios web, clientes de correo electrónico, procesamiento de datos en backend, aplicaciones de red, cualquier cosa que se os ocurra podéis hacerla utilizando Ruby. Es un lenguaje interpretado, que no compilado, es decir, necesitamos un intérprete de Ruby que evalúe nuestro código y lo traduzca al lenguaje máquina entendible por un ordenador. Pero no existe un proceso previo de compilación como en C o en Java. Es un lenguaje dinámico y flexible. Con estrategias como la metaprogramación, incluso podemos utilizar el propio lenguaje Ruby para alterar el código en tiempo de ejecución. Además, es un lenguaje de alto nivel. Esto es, que está lejos del lenguaje máquina y es muy cercano incluso al inglés. A veces nos parecerá que estamos simplemente escribiendo inglés. Es de software libre y multiplataforma. Podemos descargarlo totalmente gratis de la web oficial y ejecutarlo en diferentes sistemas operativos. Como decía, Ruby es 100% orientado a objetos. La orientación a objetos en Ruby es muy fuerte. Todo es un objeto. Es decir, todo tiene una serie de propiedades, variables de distancia o atributos y sobre los objetos podemos realizar acciones o ejecutar métodos. Una de las características, uno de los elementos que hace que Ruby sea tan popular es sin duda Ruby on Rails. Un framework que está muy de moda para desarrollar aplicaciones web modernas y escalables. Rails, como digo, es un framework que está escrito en Ruby y necesitamos Ruby para hacer aplicaciones web. Sin más, vamos a hacer una breve demostración a Ruby utilizando el carácter de la consola. Una vez que tenemos instalado Ruby, tenemos aquí la versión 2.4 del programa. Podemos, por ejemplo, editar un fichero con extensión rb para programar un hola mundo. Estaremos escribiendo un fichero con extensión .rb que después ejecutaremos con el comando Ruby. Podemos poner comentarios utilizando el carácter almohadilla y un hola mundo en Ruby tendría este aspecto. Podemos utilizar la función nativa put s que imprime una línea de texto por la pantalla y a la que le pasamos una cadena de texto, un objeto de tipo string. Hello, wow. Guardamos y ejecutamos el fichero con extensión rb y tenemos un hola mundo con una sencilla línea de Ruby. Muy bien. Además, cuando instalamos Ruby tenemos disponible el comando irb que viene de Interactive Ruby. Esto nos abre una shell, una consola, una consola repl, read, eval, print loop, donde podemos ir ejecutando sentencias de Ruby probando nuestro código y obtenemos una salida. Fijaros, podemos declarar variables. Podemos, como veis, trabajar con números. Hacer expresiones matemáticas, 4 menos 10, números negativos, divisiones, divisiones enteras, divisiones flotantes, multiplicaciones, incluso potencias, 2 elevado a 3, operación módulo. De esta forma, como veis, cada expresión que estamos ejecutando en la consola irb produce una salida. Esto es porque en Ruby toda expresión devuelve un objeto. Muy bien. También podemos crear objetos de tipo string, cadenas de texto y trabaja con texto. This is a string. Lo hacemos utilizando los caracteres comillas simples o comillas dobles. Podemos crear símbolos. Un tipo de dato que tiene es Ruby, muy parecido a los strings, ya que representamos texto de alguna forma, pero sin embargo son también muy parecidos a los números, ya que son únicos e inmutables. Fijaros en este ejemplo, donde veremos al final la orientación a objetos de Ruby. Creamos un símbolo que lo escribimos con el carácter de dos puntos. Bien. Representa texto, representa la palabra símbolo. En un caso estamos haciendo un string y en otro caso un símbolo. ¿Qué tiene de especial un símbolo? Que siempre que lo escribamos de la misma forma, tenemos el mismo object ID. Estamos representando el mismo objeto. Sin embargo, con la cadena de texto, los objetos de string, la ejecución continua del método object ID sobre el objeto de tipo string nos da un identificador de objeto diferente, porque aunque estén escritos de la misma forma, son objetos diferentes. Además, no podemos cambiar un símbolo. Una vez que las definimos, no podemos añadirle un carácter o mutarlo. Son inmutables. ¿Qué más? Tenemos en Ruby Arrays. A un array, una lista, podemos añadir elementos. Elementos de diferentes tipos. Varios elementos a la vez. Podemos acceder a un elemento. Utilizar métodos de la clase Array. Como veis además, Ruby es un lenguaje no tipado. En ningún momento estamos definiendo el tipo de los objetos con los que estamos trabajando. En el momento de la definición, es cuando el intérprete de Ruby asigno, por ejemplo, a nuestra variable a, string, la clase string, pero directamente podemos cambiar a que a ahora sea un número y en ningún momento tenemos problemas con el tipo. Además, en Ruby tenemos los objetos booleanos, true y false. Fijaros, el objeto true pertenece a la clase true class, false class, false class. Además, toda expresión tiene en Ruby un estado verdadero o falso. Por ejemplo, a, puts, hello, if 3. Claro, se está imprimiendo hello en base a la condición 3. Y esto es porque todos los objetos en Ruby evalúan a true salvo el objeto false y el objeto nulo o la ausencia. Si, por ejemplo, creamos un array, intentamos acceder al elemento 5 que no existe, tenemos el objeto nulo. Bien. En Ruby además existen las gemas. Una gema es un conjunto de código empaquetado. Podemos utilizar las gemas, por ejemplo, para añadir a nuestro programa funcionalidad que ya ha implementado otro desarrollador, para así reutilizar código y ahorrarnos trabajo. El uso de gemas, librerías en otros lenguajes, es fundamental a la hora de trabajar con un lenguaje. Que exista como unidad detrás. Que ya los aspectos que más repetimos a la hora de programar estén implementados y podamos reutilizarlo. Por ejemplo, imagina que en tu programa necesitas acceder a un servicio web que trata con datos en formato JSON. En Ruby ya existen multitud de gemas que nos facilitan esta labor. Por ejemplo, la gema HTT Party, una de las gemas más populares para esto, nos permite directamente trabajar contra una API, atacar a los diferentes endpoints con el método GET, para realizar las peticiones HTTP GET con el método POST y trabajar con diccionarios de Ruby o hashes, directamente transformándolos a JSON. Sin más, esto es una introducción a Ruby. Espero que os parezca interesante y os animo a hacer el curso de Open Webinars donde aprenderéis a programar en Ruby desde cero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!